Hola, soy Alfredo Veslosada, coautor del libro ¿Por qué corremos? ¿Por qué corremos? es una pregunta y el libro ¿Por qué corremos? es una respuesta múltiple a este cuestionamiento que nos hemos hecho todos, experimentados, amateurs, aficionados. En cierto momento de cualquier carrera, cualquier entrenamiento, en la cinta, en un parque, decimos ¿por qué estamos haciendo esto? Nos causa placer, nos causa sufrimiento, es un poco una mezcla de ambas cosas. Lo cierto es que todas las mañanas, y nos sirve como consuelo, miles de personas se hacen la misma pregunta mientras hacen la misma actividad, así que quizás como certeza podemos arrojar como respuesta inicial que lo cierto es que no podemos dejar de hacer.